Comenzamos con el Estéreo Picnic, que ya casi tienen listas las tarimas en las que en menos de 24 horas comenzarán a sonar los grupos más importantes de la música alternativa y electrónica. Francisco Foster nos cuenta cómo va el montaje y además tiene unos invitados especiales. Hola compañeras, pues la energía que se vive acá ya es especial porque estamos a pocas horas de iniciar un mundo distinto. La novena edición del Festival Estéreo Picnic que cada año se supera y para esta por supuesto tiene una nómina increíble de artistas. Para este viernes, encabezados por Lana del Rey, Milky Chance, The Killers, Dylan Francis, Metronomy y otros grandes que por primera vez están visitando nuestro país. Hoy estuvimos hablando con Sophie Tucker, este dúo que nos visita por primera vez desde Nueva York y nos contaron un poco acerca de las expectativas que tienen frente a este gran show que van a ofrecer durante el primer día de Estéreo Picnic. Sophie Tucker es ella y yo, en realidad es una mezcla de sonidos de diferentes partes y nuestras personalidades. ¿Qué podrá la gente esperar mañana en su show? Mucho baile, vamos a sudar, mucha energía, bastante diversión y muchos bailes con coreografía. Y atrás mío uno de los stands más especiales, el del canal Caracol que estará ofreciéndoles a ustedes esa mezcla de diversión, música y que pasen un rato agradable durante estos tres días del Estéreo Picnic. Recuerden traer ropa cómoda, llegar temprano, las puertas estarán abiertas desde las 2 de la tarde este viernes y por supuesto tener en cuenta las condiciones climáticas para que se vengan abrigados o protegidos contra la lluvia. Desde el Parque 222, yo soy Francisco Foster, informando para Noticias Caracol.